En este día, y que tu presencia esté con nosotros, que sea en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Cómo están todos? ¿La sangre de Cristo qué tiene? ¿Otra vez qué tiene? Muy bien, por favor, regálenos un minuto, pueden sentarse todos los que puedan. Porque la sangre de Cristo tiene... Ok, hoy vamos a hablar de una frase que hemos escuchado mucho, o que a veces la hemos repetido. Y es en el libro de Josué, capítulo 24, versículo 15. ¿Si lo han escuchado? ¿Qué dice esta frase? Mi casa y yo serviremos. Otra vez, ¿quiénes desean que su casa sirva el Señor? ¿Hace lo que se emociona? Entonces díganlo contigo, mi casa y yo serviremos. Otra vez, ¿serviremos? ¿Es fácil decir esta frase o es difícil? Y ponerla en practicante. Sí, sí, sí. Para que Josué llegara a tomar esa decisión que tocó pasar. Esto no se nos puede olvidar. Pasaron cinco momentos, cinco instantes. ¿Cuántos momentos pasaron? Cinco. Primer momento. Primer momento. Y eso, ahí partimos. Para poder llegar a esa frase que es una conclusión de la vida de Josué, pasaron estos cinco momentos. Primer momento. Hubo un llamado. ¿Qué hubo? Llamado. Eh, todos nosotros hemos recibido un llamado. Todos. No hay ninguna persona que no haya recibido un solo llamado. Es más, usted y yo, desde la concepción, ¿ya hemos sido? Otra vez, ¿ya hemos sido? Llamado. A ese que tiene a su lado, díganle, Dios te ha llamado. Dígaselo. Dios te ha llamado. Dígaselo a las personas. Eh, hay personas que se les ha olvidado que hemos sido? Llamados. Es más, recuerden que muchas veces nos han explicado desde que llegamos al vientre, ya somos, ¿qué? Campeones. Porque llegamos compitiendo con millones de espermas. Y fuimos los primeros en lograr. En ese día, los perdiados en su madre digan, soy un campeón. Soy un campeón. Pero ustedes nos han convencido, soy un campeón. Díganle, soy un campeón. ¿Somos campeones, sí o no? Sí. Y Dios me ha? Llamado. Entonces, si Dios me ha llamado, ¿lo hizo con quién? Con Josué. Lo hizo con Moisés. Pero voy a tener lo que pasó con Josué. Fíjense lo interesante. Todos hemos sido llamados. Unos han sido llamados. El primer llamado fue a nuestra vida, ¿o no? Sí. Todos hemos sido llamados a la vida. Pero luego viene otro llamado. El llamado a la vocación. ¿Cuál es la vocación? Aquella que yo estoy ejerciendo. Alcen la mano los casados. Eso. Alcen la mano los orneros. Los resultados. Los que se van a casar próximamente. Eso. Muy bien. Alcen la mano los que están en novios. De novios. Eso. Muy bien. Las mujeres apenas hacen las manos en las que siguen. A mi novio todavía no. Ahí va. ¿Y si no que siguen? ¿Eh? ¿Todos hemos sido? Amados. De aquí viene lo interesante. Primera caso. Cuando Dios llama. Nos llama a una ¿qué? ¿Vocación? ¿Y saben cómo sabemos si estamos ejerciendo nuestra vocación? Aprendas en esto. Si soy feliz. ¿Si soy qué? Feliz. Otra vez. ¿Si soy qué? Feliz. Si está ahí con su esposo. Pregúntele. Mi amor. ¿Somos felices en el matrimonio? Pregúntele. ¿Qué? A ver. Ay, joder. Ay, que ya se lo olvidó. ¿Somos felices en el... Eh. Pregúnteme de mí. ¿Si soy feliz en el sacerdoteo? Sí. Pero no. Pero así con esa pregunta. Ustedes ya me quitaron la felicidad. Ay, ay. Pregúntame si soy feliz. Sí. Díganlo concreto. ¿Padre, eres feliz en el sacerdoteo? Padre, eres feliz en el sacerdoteo. Sí. Y muy feliz. Porque estoy ejerciendo mi vocación. Cuando usted ejerce su vocación, usted es feliz. Pero miren lo interesante. Dios nos llama a todos. A Josué nos llamó. Y cuando él nos llamó, le entregó nada más ni menos que una, ¿qué? Misión. Y no una misión cualquiera. ¿Recuerdan Josué a quien reemplazó? A Moisés. A Moisés. Pero mira lo interesante. Cuando Dios empieza a llamar, él comienza a qué? A prepararnos. Y comienza a suceder situaciones. ¿Cuál fue el primer llamar? ¿Recuerdan cuando Moisés llamó a unos hombres para que fueran a ver la tierra prometida? Prometida que ellos fueron allá y dicen, no, esos hombres son muy grandes. Y volvieron, de los que fueron, volvieron unos cuantos asustados, sorprendidos. Y dijeron, ¿cómo? Allá no nos vamos a ofrecer. Eso se está cuidando dos. ¿Y saben qué? Solamente de todos los que fueron, todos volvieron a decir algo. Nosotros podemos vencerlos. ¿Nosotros podemos qué? Vencerlos. Otra vez, ¿nosotros podemos qué? Vencerlos. Una vez más, ¿nosotros podemos qué? Vencerlos. ¿De todos los que fueron, cuántos dijeron eso? Dos. Y aquí vienen los segundos. Después del llamado, ¿saben qué comienza? Una historia. Comienza una historia. ¿Todos nosotros tenemos una historia? Sí. Es más, en esa historia hay dificultades. En esa historia hay dolor. En esa historia hay batallas. En esa historia hay momentos difíciles. En esa historia hay momentos de conflicto. ¿Josué tuvo momentos de conflicto? Sí. Miren, muchos de los que estamos aquí, la mayoría venimos de fuera de este país. Hacen la mano todos los que vinimos de fuera. Eso, solamente los que nacieron aquí son unos privilegiados. No. Eso nacieron en la firma provenida. Y a veces ni les han contado. A mí me sorprende, porque los hijos que nacieron aquí, ¿saben qué pasa? No valoran el esfuerzo y el sacrificio que ustedes han hecho. Conozco aquí personas que llegaron a este país sin hablar el idioma. Llegaron aquí, cuando no había GPS. Yo me pregunto, ¿cómo andaban? Si a uno le dicen, nos vemos en tal calle. Y uno, ¿dónde es eso? Y a mí me ponga GPS. Y resulta que era en la esquina. ¿Y uno enseguida eso? ¡Ey! Y llegamos con una historia. Y si algo empezó a hacer, Josué, es que comenzó a recordar, ¿la qué? La historia. A nosotros no se nos puede olvidar la historia de donde venimos. Papás, no olviden enseñarle a sus hijos su historia. Por eso muchos de sus hijos no valoran y uno se los encuentra aquí diciendo, es que la vida no tiene sentido. Oh my God. Y ya incluso, ya incluso, se encuentran en una situación muy completa. Yo le llamo a eso, que en la casa comen tortillas y en la high school comen hamburgueses. Pizza. ¿O no? Y fíjense lo tremendo. Ellos están creciendo en una situación de qué? De conflicto. Porque ustedes le dicen una cosa en la casa, pero en la escuela les están diciendo. Y entonces dice, ¿y bajón de agarro? ¿A quién le quedan? ¿A mis papás? ¿O en la escuela? ¿O en la profesora? ¿O como ellos dicen? ¿O lo dicen? ¿A quién? Él. Y ahí es donde comenzamos y necesitamos tener presente nuestra historia. Miren muchos de nosotros, miren muchos de nosotros, por ejemplo, cuando llegan a este país, muchos llegan con una historia de dolor. y esa historia de dolor. Y esa historia de dolor ahora está afectando su relación. Ahora está afectando su relación con sus hijos, con su pareja. Conoce personas, yo sé que ustedes, yo sé que ustedes, pero por ser más, se vinieron, se vino él primero. Y él ya se quedó allá con sus hijos. Y en ese tiempo, dos, tres, cuatro, cinco años, sucedieron cosas. Y cosas que han producido mucho dolor. Dolor, en ese tiempo se pudo haber presentado infidelidades, se pudo haber presentado conflictos, o incluso, rompimientos, separaciones. Y después por cosas de la vida, se vuelven a encontrar. Y ahora sus hijos ya no le hablan. Y hay un profundo, ¿qué? Dolor. ¿Por qué les quiero decir esto? Porque todos nosotros tenemos una historia. Y esa historia no la podemos obviar. Esa historia no la podemos evitar ni cambiar. Y cuando entramos a esa historia, nos damos cuenta que en esa historia, hay muchos momentos de frustración incluso. ¿Y saben? Aquí es el momento donde Josué nos está enseñando que cuando nos encontramos con esos gigantes, cuando nos encontramos con esas situaciones adversas, hay que decir como dijo Josué. ¿Qué dijo Josué? ¿Qué dijo? No, eso fue después. Eso fue después. ¿Qué dijo Josué cuando los enviaron a enfrentar? Cuando fueron a ver a la tierra prometida. ¿Qué dijo? Díganos conmigo fuerte. Otra vez, ¿nosotros lo podemos? Otra vez, ¿nosotros lo podemos? Vencer. Otra vez, ¿nosotros lo podemos? Vencer. Estos los vencen los que necesitamos hoy. Porque muchos saben qué está pasando. Esa historia de dolor. Te tiene frustrada. Esa historia de dolor. Yo les llamo, los que viven aquí, pero están pensando en las tortillas o en el Cuy de Ecuador. Eh, viven aquí, pero están pensando me voy para allá. ¿Y se les olvida vivir en dónde? Otra vez, ¿se les olvida vivir en dónde? ¿O están pensando en las pupusas de dónde? ¡Estamos! ¡Oh! ¡Ey! ¿Y saben qué sucede? Que cuando nosotros empezamos a ser conscientes que traemos una historia, que esa historia nos ha producido dolor, que esa historia tiene conflictos, que esa historia tiene situaciones adversas, que esa historia tiene momentos difíciles, ¿saben qué sucede? Que ahí en ese instante es donde dijo, ¿yo esto lo puedo? Vencer. ¿Otra vez, ¿yo esto lo puedo? Vencer. ¡Oh! Pero oigan, lo más fuerte, ¿esto yo lo puedo? Vencer. Ah, ¿lo podemos vencer o no? Sí. Pero hay muchos que están alclados ahí. E incluso están pensando, yo me quedo aquí mejor. Yo no hago nada. Yo no busco ayuda. ¿Conoces frases como estas? ¿Para qué voy a buscar ayuda si yo me las arreglo solo? Yo no necesito ayuda de nadie. Y llegan a la casa malgeniados. Llegan a la casa a pelear. Llegan a la casa a insultar. Llegan a la casa a decir, qué pereza, qué flojera y por allá. Mejor me voy con mis amigos a echarme unas. ¿Unas qué? Yo hay veces que les digo esto. Conozco a algunos que les gusta comprar herradura sin tener caballos. ¿Sí los conocen o no? ¿Sí los conocen o no? ¿Y hay otros que tienen un amigo muy bueno? Yo sé que varios, varios y uno, y especialmente los hombres, los conocen. ¿Conocen a don Julio? ¿Sí conocen a don Julio o no? ¿Las mujeres conocen a don Julio? ¡Sí! Y esos señores que hay hasta mal y ni lo conocen. Pero se los llevan a la casa cada rato. ¡Hey! ¿Y saben? Aquí es donde quiero invitarlos a esto. Todos nosotros tenemos una historia. Que en esa historia hay que aprender a qué? A interpretarla. ¿Qué hizo Josué? Comenzó a interpretar esa historia. Y aquí vienen las terceras palabras que quiero que nos apretamos. ¿Saben qué empezó a hacer Josué? Díganla conmigo. Elecciones. ¿Qué empezó a hacer? ¿Otra vez qué empezó a hacer? Elecciones. Y entonces aquí es donde comienza Josué a enfrentar el pueblo. Cuando llega y muere Moisés. ¿Saben qué le hizo? Y dijo Josué. Vamos a elegir. ¿Qué es lo que queremos? Vivir. Vamos a elegir. ¿Qué es lo que queremos? Vivir. ¿Otra vez? ¿Vamos a qué? A elegir. ¿Qué es lo que queremos? Miren. Esa pregunta muy pocas veces nos la hacemos nosotros en la vida. Muy pocos. Es más. Yo que trabajo con parejas. Que me los paso atendiendo todo el tiempo a parejas. La pregunta que yo era. ¿Qué quieren? Vivir. ¿Y saben qué responden? ¿Y saben qué responden? Ahí. ¿Cómo así? Si algo nos empieza a enseñar Josué. Es que él comienza ¿qué? A elegir. Y cuando usted comienza a elegir. Comienza a ponerle una proyección ¿a qué? A su vida. Miren muchos de nosotros hemos elegido solamente tener una casa, comprar un carro, tener comida en la casa y ya. Ir al trabajo y no más. Y la pregunta ¿y están viviendo? ¿A qué horas? ¿En qué espacio? ¿Saben cuál es el mayor conflicto que se presentan aquí entre las parejas? Que no tienen. ¿Otra vez que no tienen? ¡Tiempo! ¿Otra vez que no tienen? ¡Tiempo! ¿Porque se la pasan? ¡Tiempo! ¡Ah! Y lo peor de todo es que llegan a la casa, ponen el televisor, alzan los pies y préndenlo. No me molesten, estoy cansado. Eso me parece, calmate. ¡Ey! Y después mi esposa está ahí así mirándolo. En las niñas. Y los hijos encerrados en el cuarto con él. Chateando y hablando con yo no sé quién. Porque hablan con todos, menos con los de la casa. ¡Eh! Hablan con todos, menos con los de la casa. Y entonces ahí comenzamos a darnos cuenta que es lo que estamos eligiendo. ¿Y saben qué? Cuando menos piensan, se nos acabó la historia de vida. Y ahí es donde uno los ve, gritando en el funeral y llorando. Y llevando un ramo de flores grandísimo. Y ahora sí le llevo mariachis. Y ahora sí, dos horas para mi mamá. Y le digo, no, no, tráigale otra. Y háganle. Y ahí sí llegan. Pero cuando estaba Ana en la casa, ni le hablaban, ni los visitaban. Y entonces ahí es donde comienza a recordarnos, Josué, que lo que estamos eligiendo, hay otro texto donde lo dice, lo que elijas vivir, eso vivirás. Lo que elijamos vivir, eso vivirás. Y muchos están eligiendo vivir, ¿qué? En las peleas. Están eligiendo vivir en el, no me hablo, no te hablo. Otros están eligiendo vivir en la, usted allá y yo aquí. Y cuando uno se da cuenta, ¿qué es la vida que eligieron? Por ejemplo, pónganse de pie a los esposos que están aquí. Están los dos, pónganse de pie a los dos. A ver. Los que están los dos, no, si están los dos, sí están los dos o no. Pónganse de frente. Pónganse de frente. Pónganse de frente. Ana, Antonio, Antonio, me ayuda por ahí con la música. A ver, a ver, si hay o no. Oiga, tómenle de la mano, retómenle de la mano, lo que nunca han hecho. Tómense de la mano y mírenla. Mírenlo. Mírenla, mírenlo. Y díganme, mi amor, somos felices de los dos. Bueno, me miren a mí, hombre. No me miren. Que me miren a mí, chuché. Eso ya se va a acordar cuando los estoy casando. Cuando los estoy casando, le digo yo, prometes a tu esposa ser de fiel. Y me voy a ir a mirar a mí, yo, mírenlo a él. A mí no. A ver, díganle. ¿Son felices? Sí. Pregúntale cada uno. A mí no vamos a buscar uno. Ey, porque ¿saben qué sucede? Apuesto que muchos esa pregunta ni se la han hecho. Esa pregunta ni se la han hecho en su casa. Y fíjense lo que Josué hoy nos enseña. Él está eligiendo lo que quiere creer. Vivir. Y resulta que si usted yo elegimos vivir, es tristeza. Ahí viene cómo vamos a vivir. Ahí viene cómo vamos a vivir. ¿Cómo vamos a vivir? Hay algunas de las que están aquí. ¿Por qué mi marido no vino hoy? Dios mío. Hubiera venido. Ey, ¿saben qué sucede? Que cuando nosotros comenzamos a elegir, ¿y a qué hago los que están solos y solas? Aunque su esposo o su esposa, no importa, si no se le han oído o lo que sea. Ey, hágase esa pregunta. ¿Qué eligen qué? Vivir. ¿Qué eligen vivir? Y cuando empezamos a elegir, ¿saben qué sucede? Comenzamos a descubrir lo que necesitamos poner en qué. En. Otra vez. En. La actividad. Fíjense que el proceso que Josué no tuvo dificultades o no. Sí. ¿Tuvo momentos tensos? Sí. ¿Tuvo momentos de estrés? Sí. ¿Tuvo momentos de deseo de salir corriendo? Sí. Ahora, las parejas que estarán ahí de nuevo, mírense a los ojos y díganle, mi amor, ¿Qué elegimos vivir en esta casa? Respóndale. Sí. Ay, ay, ay. Díganle, seguro, pero no como uno. Aquí. ¿Viste que varía? ¿Por margen? Mira a mí. ¿Sí, bueno? Me mira a mí. Yo no me voy a casar, no estoy feliz así. Ey. ¿Sabe qué es interesante? Que muchos, cuando empezamos, por ejemplo, aquí entro yo. Yo ayer les compartía que cuando yo estaba en un momento de crisis en el seminario, que me iba a retirar del seminario, conocí al Padre Chucho, no en persona, sino en la televisión. Y algo que me llamó mucho la atención, es que él estaba celebrando las misas diferentes a como lo hacían muchos sacerdotes. Y la manera de predicar de él, yo decía, wow, cuando yo sea sacerdote me gustaría ser, ¿cómo? Yo elijo vivir. Y cuando uno comienza a elegir, comienza a qué? Comienza a qué? A caminar. ¿Hacia esa qué? A la elección. Y por eso hoy a los esposos que están aquí, a los parejas que están aquí, a las familias que están aquí, miren, la vida se nos compone de elecciones. Hay veces que elegimos situaciones erróneas. Y esas decisiones erróneas, y ahí entra con la cuarta palabra, ¿cuál es? Y es esta, decisiones. Para poder elegir bien, ¿hay que ir tomando? Hoy ustedes y yo somos fruto de nuestras decisiones del pasado. Buenas, recordadas, o malas, o excelentes. Pero hoy estamos sentados gracias a una qué? Elección, decisión. Hay unos que dicen, no, yo por allá no voy. ¿Y saben qué? Ustedes han pensado, hacen la mano los, a ver, las personas que están aquí, que están casados, piensen en su cama en la que duerme. La cama en la que duerme. La recámara. La cama, el cuarto en el que duerme. Les pregunto, ¿ese es el cuarto de sus sueños? ¿No sueño? Pues un colchón y la cama de promoción del fin de semana. ¿Ese es el cuarto que soñaron tener? ¿O es simplemente cada uno? No me responda porque no es. Espérate, ¿ese es lo que yo soñé tener? Porque no se nos sorprende, hoy somos fruto de nuestras elecciones y decisiones del... del... ¿A qué empezó a hacer los sueños? ¿Empezó a qué? A elegir y tomar qué? Decisiones. Por ejemplo, esposas, pregúntale a su marido. ¿Ese es el hombre de sus sueños? ¿Ese es el hombre con el que usted sueño casarse cuando tenía 15 años y 14 años? Sí. ¡Vámonos! ¡Sí! ¿Qué? ¿Sabe qué le digo? ¡Eh! ¡Mira lo interesante! Cuando yo les digo que estoy casando a las parejas, siempre yo les digo esta frase, ¡Oye! ¿Cuántos millones de hombres existimos en el mundo? ¿Cuántos? No me digan que no saben. Bueno, para hacer el aspecto rápido son 4.100 millones de hombres. ¿Cuántos? 4.100 millones. ¿Eso tenían ustedes para escoger? ¡Y miren se agarró! ¡Oh, no! ¿Ese era el hombre de sus sueños? ¿Pero no tiene el nombre de sus sueños? ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Ey! Fíjense que cuando comenzamos a elegir nuestra vida, y sé que aquí jóvenes, jóvenes, ustedes empiezan a elegir. Yo ingresé al seminario a los 16 años, y comencé muy joven, y comencé a qué, a elegir, porque la vida es de ele, y decisiones. Pero espérense, hombres, ¿ustedes saben cuántos millones de mujeres existen en el mundo? ¿Ustedes saben, hermano? ¿No saben? ¿Ustedes saben cuántos millones de mujeres existen en el mundo? 6 millones. 6. ¡No, hombre! ¿Saben cuántos millones de mujeres existen en el mundo? 8 millones. ¡Aprende! ¡Uno, no, no! ¿Cuántos millones? Escúchenlo. 3.900 millones de mujeres existen en el mundo. ¡Evano! Y mire usted la que agarró. Miren la que ha hecho, hombre, a mí, ¿no? De entre 1.900 millones de mujeres que tenían, miren la que él, él y... Miro. ¿Sí es la mujer de sus sueños? Ahora sí. ¡Ahora sí! ¡Aplausos! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Miren, y fíjense de interesante, cuando comenzamos a darnos cuenta, muchas de nuestras situaciones que estamos viviendo en la actualidad tienen que ver con qué? Con esas elecciones, con esas decisiones, todos hemos tenido batallas, todos hemos tenido luchas, todos hemos tenido conflictos. ¡Alse la mano a los que hemos tenido conflictos! ¡Momentos difíciles! ¡Van a empezar a ir corriendo! ¡Momentos de obstáculos! ¡Personas que nos hacen la vida imposible! ¡Empidiosos! ¿Ustedes son evidiosos? ¡Ah! ¡Sí! ¡Ey! ¿Cuántas veces nos damos cuenta que en la vida todos hemos pasado por las mismas qué? ¡Situaciones! ¿Por las mismas qué? ¡Situaciones! Siéntense las parejas por ahora y ahora vuelvo y les digo que se cojan de pie, pero por ahora siéntense. ¿Todos hemos pasado por las mismas qué? ¿Y saben qué sucede? ¿Saben qué pasa? Que cuando nos pasa algo a nosotros, nos sucede algo a nosotros, ¿saben qué pensamos? Esta bendita frase que solo dice, ¿y por qué? Otra vez, ¿y por qué? ¿Les ha pasado a usted también? ¡Sí! Y cuando uno voltea a mirar alrededor, no solo nos ha pasado a mí, también me ha pasado a mi vecino, a mi amigo, al destranado. ¿Y saben? Ahí es lo que uno sabe y es consciente de que las cosas no solo me pasan a qué? A mí. Ahora bien, ¿vamos claros? Mira el proceso de ¿quién? De Josué. ¿Qué hizo Josué primero? ¿Qué recibió Josué? ¿Un qué? Un llamado. Y en ese llamado, ¿quién lo llamó? ¿Quién lo llamó? Otra vez, ¿quién lo llamó? Dios. Ah, ok. No se nos puede olvidar que usted y yo no estamos aquí de casualidad. ¿Que hemos sido qué? Llamados. ¿Por qué? Dios. Díganle que tiene a su lado, díganle, ¿Dios te ha llamado? No es casualidad que estés aquí. Otra vez, Dios te ha llamado, no es casualidad que estés donde? Aquí. Y ahora bien, en ese llamado, ¿qué aparece? ¿Qué aparece en ese llamado? ¿Una qué? Historia. ¿Todos tenemos una historia o no? Sí. Otra vez, ¿todos tenemos una historia, sí o no? Sí. ¿Saben qué es suceder en esa historia? Miren, hay muchas personas que están viviendo, yo les llamo a los dos mundos, en los dos mundos que no existen. ¿Ustedes saben que hay dos mundos que no existen y que muchos están sumergidos en esos dos mundos? ¿Saben para eso los dos mundos que no existen? Por favor, hagan todos así, hagan todos así. Hagan así, el mundo del pasado, otra vez, el mundo del pasado, es decir, que muchos están en el mundo del pasado. Si yo estuviera, si yo no me hubiera casado con esta, con este, si yo no me hubiera separado, si yo me hubiera quedado allá, si yo me hubiera, si yo me hubiera, y estamos hablando del mundo del pasado. ¿Ese mundo existe? No. ¿Ese mundo es real? No. ¿Ese mundo está actualmente? No. ¿Ya es? Casado. ¿Y muchos andan allá o no? Sí. Es más, muchos andan en ese mundo del pasado con el dolor que cargamos a veces. Y estamos alzados allá diciendo, yo esto no lo perdono, yo esto no lo sano. Situaciones de violaciones, situaciones de dolor, situaciones difíciles. Y están en el mundo del pasado. Pero ahora viene el otro mundo que no existe. ¿Cuál es el otro mundo que no existe? Hágan así. El dolor. Hágan así, el mundo del... Y entonces... Ah, pero no bajen la mano todavía. En el mundo del futuro, ¿sabes qué estás diciendo? Cuando yo tenga, cuando yo sea, cuando yo me pensione, cuando yo pague la casa, cuando yo haga, cuando los hijos se vayan, ¿cuándo, cuándo, cuándo? ¿Y será que ese cuándo va a llegar? Sabemos. Miren, es más, para ir lejos, ayer estábamos aquí orando, cuando vi las noticias de uno mismo, un colombiano, obispo, estaba revistiéndose en la sacristía para celebrar la misa. Ayer, a las dos, dos de la tarde creo que fue. Dos de la tarde, ayer. Y se estaba, según las noticias, no he visto más detalles, según las noticias, que se estaba revistiendo, se dobló en la sacristía y cayó al piso. ¿Y adivinen qué? ¿Adivinen qué? Hoy le están diciendo, con sed del Señor el descanso eterno, le dio un infarto y murió. ¿Por qué hay veces que andamos en el mundo de allá, o en el mundo de por allá, y se nos olvida? Háganlo así, háganlo así, por favor, háganlo así. ¿Y el mundo de él? Presente. ¿Otra vez, el mundo de él? Presente. ¿El mundo de él? Presente. ¿Usted dónde está? En el presente. ¿Usted dónde está? En el presente. ¿Usted dónde está viviendo? En el presente. En el presente. ¿Usted dónde va a vivir? Presente. ¿Y piensan elegir qué? ¿Peleas? ¿Piensan elegir pasarse la vida amargados? ¿Piensan elegir pasarse la vida y ir a pisa ahí cada vez que voy a pisa? Amén. ¿El Señor está ahí con ustedes y todos? ¿Piensan vivir así? ¿En cómo queremos vivir? Y entonces aquí es donde viene, aquí es donde viene la otra frase. Última. Y es la frase que dice Josué. Miren todo lo que pasó. Historia, elección, decisiones. Para llegar a la frase de compromiso. ¿De qué? ¿Otra vez de qué? ¿Otra vez de qué? Ahora sí, vuelves a la ponerte aquí a las parejas que se pusieron de pie ahorita. Las parejas, las parejas. Tómense de la mano. ¿Antonio está por ahí o no? ¿Sí está Antonio por ahí o no? Vengan las parejas por acá. Todas las parejas, vénganse por acá, por favor. A ver, Antonio, por favor, si está por ahí. ¿Sí está Antonio o no? ¿Se voló Antonio? ¿Antonio? Todas las parejas. ¡Ay, ay, gato! Pónganse de frente, pónganse de frente. Eso. A ver, todos los otros que están aquí, le vamos a regalar un aplauso a todos los que vinieron en pareja hoy, por favor. ¡Corre! ¡Fregárense ese aplauso para ellos! Tómense de la mano, tómense de la mano. ¿Listo? Tómense de la mano. A mí no me miren. Miren a su pareja. ¿Listo? Miren a su pareja. Y usted en estos momentos va a recordar... ¡Ojo! Vamos a hacer que un... ¡Con! Otra vez. Vamos a hacer que un... Los compromisos se dan ven, ¿sí o no? Los compromisos se dan ven, ¿sí o no? Otra vez. Los compromisos se dan ven, ¿sí o no? Dios hizo un compromiso con el pueblo de Israel. ¿Sí o no? ¿Y Dios ha roto el compromiso que hizo con el pueblo de Israel? ¡No! Ah, por eso Josué 15. 24, 15, ¿qué nos dice? Que Josué, al ver el compromiso de Dios con su pueblo, él también hizo un compromiso. Compromiso. ¿Y saben qué les digo aquí a todos? Los compromisos no se rompen. El ejemplo más claro que yo tengo para hablarles de un compromiso es un hijo. Un hijo es un... Compromiso. Le salga bonito, le salga feo, buena gente, mala gente, peleón, regañón, pero es su hijo. Vivo, muerto, es su hijo. Y ahora sí, miren a su pareja, miren a los ojos. Y le van a decir en estos momentos, lo que Dios inspire en su corazón. Díganle lo que quieran. Pero recuerden esto, recuerden cuando fueron al pie del atal. Y le dijeron, ¿quieres estar conmigo toda tu vida? Un... ¿Se acuerdan de ese día? ¿Sí se acuerdan o no? ¿Y se acuerdan cuando en ese momento, el Padre les preguntaba, o el diácono? ¿Prometen amarse en las buenas? ¿En las alegrías? Pero no me miren a mí. Miren a ella, mírenlo a él. Y ahí es donde nosotros vamos a hacer ese compromiso. Y ese compromiso, ¿qué hizo quién? José, José con Dios. Y dice esa frase, que es muy bonita, pero mira todo lo que pasó para llegar a ella. Hoy, hoy, díganle, a ver, díganle a su esposo, díganle a su esposo. Díganle esto. Hoy, me comprometo a amarte y a hacerte... Mirenla bien. Otra vez, vamos a repetirle, díganse, díganse. Hoy, me comprometo a hacerte feliz. Mirándole a los ojos, no díganse en este momento. Pero, ¿sabe qué? Antes de decirle esta frase, sé que a lo mejor hay historias ahí en el pasado. A lo mejor hay historias ahí de situaciones difíciles. Entonces, usted le va a decir, ¿y todos los hombres que están aquí le van a decir a su esposa? Hoy te pido perdón, haz fuerte. Hoy te pido perdón, si te fallas. Dígaselo todos, a ver todos, díganle esa frase. Mirándola a los ojos. Hoy te pido perdón, si te fallas. En la salud o en la enfermedad, yo te amaré. En la tristeza, la alegría, te amaré. ¡Ey! Ahí es donde comienzan los compromisos. En la noche, o en el día, en la tormenta, o en la mar. Ante todo y sobre todo, te amaré. Tú me amarás, yo te amaré. Y yo, tú me amaré. Si te he ofendido hoy, perdóname, yo te amaré. Te he fallado, reconozco que te he fallado. Pero no se les olvide ese compromiso. Cuántas veces, cuántas veces hemos prometido, hemos dejado que las situaciones a veces se apoderen de nosotros. En las buenas, o en las malas, yo te amaré. En el pecado, o en la gracia, te amaré. ¡Ey! En la fuerza, en la alegría, en la tormenta, o en la paz. Quizás debatimos y decirte que se ama, que se quiere. Sobre todo y sobre todo, te amaré. Y hoy, José, te amaré. Mi casa y yo serviremos al Señor. Tú me amaré. Dios en su vida, en su casa, en su hogar. Yo te amaré. Alianza eterna entre tú y yo. Díganse, tú me amaré. Padre, los invitamos a que ahí como están, bailen el vals para que se acuerden cuando se casaron. Bailen este canto ahí como pareja, vamos. Tú me amaré. Yo te amaré. Alianza eterna entre tú y yo. Tú me amaré. Tú me amaré. Yo te amaré. Hasta que la muerte nos una más. Tú me amaré. Yo te amaré. Alianza eterna entre tú y yo. Tú me amaré. Tú me amaré. Yo te amaré. Yo te amaré. Yo te amaré. Alianza eterna. Hasta que la muerte nos una más. Miren esto. Yo quiero invitarnos a todos ustedes. Os doy sus compromisos. Y saben. Para llegar a ese compromiso. Pasaron muchas situaciones. Todos las hemos pasado. ¿Saben cuántos años es el récord mundial de las parejas que más años han durado casados? ¿Juntos? ¿Saben cuántos años? ¿Saben cuántos años? ¿Saben cuántos años? El matrimonio que más años ha durado en el mundo hasta ahora. Récord mundial. Y son de Ecuador. ¿Saben cuántos años? 80. 80. 80 años. En la barroquia donde yo estoy, en el año 2019, tuve una pareja de 78 años de casados. Aquí tenemos una pareja que lleva 63 años de casados. Déjoles un aplauso a ellos. ¿Cuál es la pareja que más años de casados lleva una? ¿Cuántos años? 25. 25. 26. 28. 34. 34. 35. 36. 36. 36. 34. 34. Solo para decirles una cosa. 48. 48. Bueno, en fin. Solamente para decirles algo. No están ahí porque no han tenido dificultades. No están ahí porque no han pasado momentos duros. No están ahí porque simplemente, ay, la vida no les ha hecho nada. No. Están ahí porque han sabido superar. ¿Y saben qué? Superar los obstáculos. Si yo les hiciera la pregunta, han mantenido a Dios en su hogar. Y estoy seguro que todas las parejas que responden sí, ahí están juntos. Muchos de los que han sacado a Dios de su casa no vuelven a misa a orar. No oran juntos. No comulgan. No se confiesan. Pues ahí viene quien entra a destruir. A matar y dividir. ¿Es así o no es así? Sí. Porque Dios no viene ni a robar, ni a matar, ni a destruir. ¿Qué nos dice el evangelio de San Juan? Yo he venido para que tenga y vida en los esposos. Si se salva el hogar, se salvan sus hijos. yo le doy gracias a Dios por el papá y la mamá que me regaló porque gracias a ellos soy el hombre que soy yo jamás vi a mi papá golpeando a mi mamá jamás vi a mi papá no llegando a casa porque se fue con otra o mi mamá llorando porque mi papá no aparecía mi papá tiene 95 años si quieren conocer su historia la encuentran en mi canal de Youtube y saben que me ha marcado mucho su espiritualidad toda la vida y gracias a el ejemplo de mi papá la frase de él es esta mi hijo yo hice un compromiso con su mamá de hacerla feliz y esa frase me marcó tanto que yo dije si esto puede suceder en mi casa porque no va a poder suceder en la casa de ustedes también y de ahí comencé a trabajar con parejas y comencé a acompañar muchas parejas porque cuando elegimos a Dios él entra y viene y nos dice esa frase he venido a darles vida si en su casa no hay vida de amor si en su casa no hay vida de compartir, de alegría, de júbito si usted no está feliz en su casa entonces dígame dígame dónde dígame dónde hey ustedes papás tienen una misión muy grande elegir a Dios y recuerden la definición que tiene la iglesia de la familia la familia es el núcleo de la sociedad si se destruye la familia se destruye la sociedad pueden ser felices entonces elijan servid al Señor ¿me hice completar? déjenle un abrazo y un beso y un aplauso para todos ellos por favor mi casa y yo serviremos aquí otra vez mi casa y yo serviremos aquí pero fuerte ese aplauso fuerte eso muchísimas gracias y vamos a que sigamos cantando a ver como dice alegre eso y aquí se siente la fecha de Dios arriba juntos y aquí se siente la fecha de Dios brincando brincando y aquí se siente la fecha de Dios y en el fuego el espíritu santo siento el fuego el espíritu santo yo siento gozo yo siento paz yo siento el amor que Dios me da yo siento gozo yo siento paz yo siento el amor que Dios me da y aquí se siente que Dios y aquí se siente la fecha de Dios y en el fuego y en el fuego del espíritu santo y en el fuego del espíritu santo yo siento gozo yo siento paz yo siento el amor que Dios me da yo siento gozo yo siento paz Yo siento el amor que Dios me da